3GC, salió la luna 3GC, bribe el lucero Ay, qué luna tan hermosa Que al amanecer se va 3GC, salió la luna 3GC, bribe el lucero Ay, qué luna tan hermosa Que al amanecer se va Que al amanecer se va Que al amanecer se va La luna tan salí Lucero ta orilla Mi gallota canta Palomón ten amá La luna tan salí Lucero ta orilla Mi gallota canta Palomón ten amá Palomón ten amá Palomón ten amá Gracias por ver el video